Bienvenidos amigos VascoLatino, el día de hoy les tengo una receta muy especial y fácil, carrilleras de ternera. ¿Quieren saber cómo lo hago? Acompáñenme al paso a paso, a cocinar. Para empezar nuestras carrilleras de ternera, aquí como pueden ver ya las tenemos salpimentadas. Ahora vamos a proceder a enharinarlas y le vamos a revolver un poquito de pimentón dulce. Y directamente a la olla. Esta receta es muy fácil porque son carrilleras al vino tinto. Nuestro ajo va a ir de un solo corte. Lo vamos a poner aquí en cero. Y lo vamos a poner en medio. Ahora vamos a empezar a darle ya sabor a nuestras carrilleras de ternera. Ya con nuestro ajo ya bastante eso frito, ya frito y quemadito, le vamos a añadir unas hojitas de laurel. Luego, le vamos a dejar caer un chorrito de brandy para que se conserve en su propio sabor. Y le vamos a añadir tomate frito. Ahora para conservar el sabor, vamos a añadirle tres cuartos de vino tinto. Esto le va a dar una contextura y sabor exquisito a nuestras carrilleras. Ya con el hervor de nuestro vino, le vamos a añadir un poquito de caldo de carne. Ya cuando miremos que está hirviendo nuestras carrilleras con todos los ingredientes, ya con el vino, el caldo y con todo lo demás, le vamos a tapar y le vamos a dar de una hora a hora y media para que queden suavecitas en nuestra olla de presión. Y ya con el vino, el caldo y con todo lo demás, no lo demás, ya con el vino, el caldo y con todo lo demás, Gracias.